Liderar es conmover, cuando uno tiene que ver con la motivación, cuando uno se ve conmovido por el fútbol, por el trabajo, porque nació un hijo, quiere decir que las emociones se mueven, de ahí viene emoción también. Entonces liderar es conmover quiere decir que como líderes tenemos que tener la capacidad de motivar, de ver qué lo motiva cada una de las personas, que son motivaciones distintas, una cosa soy yo con 50, otra cosa mi hija con 22, otro de 30, las edades influyen mucho y puede haber a veces en los trabajos confluye gente de 50, 60 que está por jubilar con gente que recién arranca, bueno, todo eso es la labor del líder para poder conmover y generar buenos equipos. ¿El líder se hace o nace? Las dos cosas, hay líderes que tienen como un temperamento, como una facilidad para liderar, pero también se forman, porque por ejemplo en muchas empresas a uno le pueden dar el cargo de director, no sé, porque es el más antiguo, bueno, porque el concurso para eso, vamos a suponer, es director, fenómeno, directora, pero después está que tenga las habilidades blandas para gestionar personas, una cosa es heredar un cargo y otra cosa es gestionar personas, sobre todo hoy que la gente también después de la pandemia está más frágil, está más sensible, precisa mucho equipo, precisa mucha comunidad, entonces un líder que sepa generar equipo, que sepa armar equipos y sostenerlo y motivarlo, bueno, es un líder que te lo dice la gente, líder, líder te lo dice la gente, uno jefe, como dice Baliño, jefe es uno, pero puede ser jefe, pero líder te lo dicen los demás, porque te reconocen en tus valores, en tu manera de ser, una actitud a imitar. Liderazgo y emprendedores, ¿cómo se unen esas palabras? Bueno, se precisa mucho emprender en Uruguay, necesitamos muchos jóvenes emprendedores, los jóvenes nos están enseñando un montón de cosas, nos están enseñando todo el ecosistema, una sensibilidad que nosotros no teníamos por forma de ser, por educación, hoy hay el compost, el sistema B, economía circular, las aplicaciones, el mundo, bueno, tienen una visión de la cual tenemos que aprender muchísimo nosotros, entonces la charla va a poner foco en que los jóvenes se motiven justamente a enseñarnos a liderar ellos su propia vida, la salud mental, por ejemplo, hay muchas iniciativas de jóvenes que tienen que ver con aplicaciones para cuidar la salud mental, entonces vamos a poner un poquito de foco para que sean creativos, para que se animen a dejar su huella innovando y emprendiendo.